¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Watch Dogs 2 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Si recuerdan, hackeamos un circuito de la NASA, o no sé de qué sea, pero la cosa es que era un circuito de algún satélite Lo hackeamos y lo mandamos al espacio, lo cual significa que ya vamos a tener acceso a todos los datos que están en el espacio exterior Es como una explosión de sabiduría para nosotros, un avance muy grande, un pequeño paso para el mundo, pero un gran paso para los hackers Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Lo que trato de decir La cosa es que ya me llamaron y me dijeron que tengo que bajar justo aquí, de hecho, en cuanto cruce ese punto Mira, está este menso ahí rayándome en la pantalla, ¿ya vieron? Ahí, justo ahí Bueno, cuando cruce este punto se va a activar la misión, así que ¡vamos allá! No, no se activó, ¿de veras? No, sí, ya no lo puedo mover al mono, así que se está activando École, école, ¿qué les dije? El hombre del momento Claro, ese soy yo Vamos, Willy Crusher, ya despegamos Ay, por favor, que yo soy Cisco Jake, Cisco Capitán, Cisco Quedan unos minutos para tener a Blum a nuestra merced Vamos a joderles lo que no está escrito T-20, 19, 18 17, 95, QWERTY, Google Plex Estoy pensando que su carga de datos es suficiente para ponérmela dura y hacer que me caiga encima al mismo tiempo 3, 2, 1 Se dieron cuenta que este mono dijo T- Y pusieron la palabra T- de temer Y se supone que el término T- es una T y un menos, ¿no? Que significa tiempo menos O, bueno, según yo No sé, igual estoy alucinando, pero Algo por el estilo No creo que sea T- de temer, eso sí Eso sí, casi estoy seguro Mira, trae su laptop Algo está investigando Está hackeando ya todo el universo, tal vez Pues yo creo que sí, porque está muy seriecito y muy solito Ve, estoy accediendo a todo ¡Oh! Estoy en el espacio ¡No manches! ¡No manches, no manches! ¡No manches, no manches, no manches, no manches! ¿Qué vista tenemos aquí? La red de Blum abarca más de lo que pensamos Incluso en una red así de compleja se tiene que poder entrar Uy, ahí están A ver, puntos de datos tienen vulnerabilidades Este no Definitivamente ese no Pero por aquí debe haber uno Mira, ahí hay otro satélite Ahora me desplazo de satélite por satélite ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto ha progresado la humanidad? Mira, este sí lo puedo hackear Ahí sí que puedo pasar No sé qué voy a hacer aquí, pero Tuve acceso Bienvenidos a Dublín, Irlanda Pensaba que era Dublín, Ohio Demos una vuelta, como en nuestra casa A ver si se puede A ver, cámara, sí Aquí hay una cámara Y esa chica de ahí Tiene ¿Esto lo puedo analizar? Lo hackeo y tiene chats y cosas extrañas Necesito llamar la atención de esa chica que está ahí Porque ella tiene la llave Aquí dice Caja de seguridad de red Hackear para activar alarma Y si la hackeo y activo la alarma Posiblemente le voy a hacer salir Y si la hago que se asome Mi trabajo estará hecho Asómate, chica Asómate Enseguida vuelvo por aquí Y no toques nada Pero sí lo va a tocar Sí lo va a tocar Estoy seguro Se va a sentar Y va a abrir el Facebook Y el Twitter Y va a hacerlo todo Mira, 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 mira Ahí la tengo ¡Eso! Tengo la llave No sé ni cómo Pero tengo la llave Ahora sí puedo hackear este aparato Y sacar Contraseñas de trabajo Ahí estamos ¿Y ya? ¿Eso es todo? Conexión perdida Señal interrumpida Sí, eso es todo lo que tenía que hacer ¡Ja! ¡Hackeamos a Dublín, Irlanda! ¡Qué bárbaros! Oye Invade el centro de datos de Bloom En Delaware Y así de simple Dublín desbloquea todos esos puntos No está mal Gracias Pero queda mucho más por hacer Delaware Delaware Tengo que buscar ese tal Delaware Punch ¿Dubai? ¿Sala de servidores? A ver, quiero entrar a Dubai Ya sé que este no es mi objetivo Pero quiero pensar que de algo Me va a servir hacer esto, ¿no? ¡Wrench! ¡Se me cae la baba! Lo siento No oigo lo que dices Con el sonido de mis babas ¿Te manejas bien con esos servidores, Josh? Creo que puedo hablar con ellos A ver A ver Tengo que hackear esto Tengo la llave Perfecto Ahora vamos para acá Y hackeamos este Hackeamos este Hackeamos este Y hackeamos ese ¡Ah, caray! ¡Ese! ¡Ah, caray! ¡Ese! Ya Listo Hackeados todos Todos son míos Todos me pertenecen Ah, falta este Bien Hackeado Y es todo ahora sí, ¿no? Sí Ese era el último ¡Objetivo cumplido! Esto no es Delaware Pero me dicen que objetivo cumplido No sé por qué Si se supone que mi misión es hackear Los servidores de Bloom Desde el espacio Somos tremendos, ¿eh? Ve Allá arriba dice Invade el centro de datos de Bloom en Delaware Pero de aquí a que encuentro Delaware Josh, eres el mejor de todos Voy a hackear todo lo demás Gracias, Rey ¡Ah! Rey es el que lo besó Yo pensé que lo había venzado esta... ¿Cómo se llama la chica? Sitara Pero no Lo venció el J de Rey Digo, lo besó el J de Rey Central Eléctrica en Seúl ¡Más, carayos! Es demasiado esto Es demasiado A ver, vamos a llegar Creo que también tengo que hackear esto, ¿eh? Creo que esto es parte de todo O sea, para poder hackear Delaware Las oficinas de Bloom están en Youngson Necesito que... Hora de jugar Necesito hackear todo esto, ¿no? Un portal SML con seguridad adaptable No hay manera de pasar O sea, esto... Esto me abre las puertas para poder hackear a Bloom Hasta que no termine de hackear esto No puedo hacer nada ya ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y si eso falla también? El Firewall se cae Y estaríamos un paso más cerca de Delaware ¡Range es brillante! ¡Deberías hacerlo! Es gracioso que digas eso, Sitara ¿Qué? ¿Ya lo hizo? Ya lo hizo ¿O qué? Seguramente ya lo hizo Hackear, hackear Hackear ¿No puedo hackear? No, sí puedo ¿Algo está sonando? Ah, creo que ya entiendo Es que por andar con la cámara así No me daba cuenta que pasaba algo Pero miren, si yo desactivo esto Esto se pinta de color azul Y si desactivo esto Bueno, más bien si lo activo Se pintan otras cosas de color azul Creo que todos tienen que estar activados Mira, activar No Este lo voy a desactivar Y estos de acá Vean la pantalla Ustedes atentos a la pantalla Que esto tiene que ponerse todo de color azul Azul, bien Azul, bien Y ya es todo Creo que ya es todo Pues ya está todo de color azul No sé qué faltaría O será que todo tiene que estar de color rojo Más bien Sí, es que dice desactiva la red eléctrica Más bien es al revés Rojo Rojo Volvemos a hacerlo todo desde el comienzo Rojo Rojo Y... Rojo Este qué pasa si lo pongo así Ahí está, rojo Ya está todo desactivado, ¿no? Uy Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Chon, chon, chon ¿Qué es lo que se ha hecho? Juan, chon, chon ¿Qué es lo que se ha hecho? Juan, chon Juan, chon Fue, Juan, chon Mírenle la cara de preocupación No sabe lo que está pasando ¿El relé principal volará por los aires? ¿De qué habla? Estamos jodidos Así, así lo subtitularon como Estamos jodidos Pero en inglés si escucharon Dijo We are fucked We are fucked Nos fornicaron Nos violaron Nos la ensartaron todita Y ni cuenta nos dimos Vía libre hacia Delaware ¿Qué? Es cierto, mira Tenemos acceso a Delaware A todo Vamos tras lo que buscamos A todo Dios mío, qué espectacular Tras ellos Tenemos acceso a todo Ahora sí, llegamos a Delaware A hackear a Bloom Directamente Todos los metadatos de Bloom Seren a maestros A ver Eso es algo grande Tú puedes ¿Qué tengo que hacer? A ver, exactamente Aquí hay un droncito El droncito es el que tengo que Oh, tranquilo, droncito Tranquilo, hombre ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? A ver, aquí hay drones Se me hace demasiado sospechoso Que haya drones aquí Pero bueno Es como si quisieran Que los hackeáramos Pero bueno Si no los hubiese Seguramente no podría llegar hasta aquí Agarrar este droncito Digo yo Creo que tengo que utilizar los drones ¿No? Y estarlos cambiando Porque a lo mejor va a llegar un punto En el que Ya no voy a poder Hackeamos esto Oh Y ahora hay que desbloquear Todo esto Hackeado Sí que lo tienen bien bloqueado Hackeado 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 Esto es así Y luego esto así Y luego esto así Y luego esto así Escuchó algo ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Se escuchó como un chamuco hablando Como el mesmésimo chamuco hablándome Oye eso Da miedo Pero bueno No me queda más que seguir trabajando Si no No me pagan Si no trabajo Ni modo Hackeado 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 Bien Hackeado Pues ya sabes Es un poco estresante Trabajar con todos ustedes mirando Ahí voy Ahí voy Ahí voy Tranquilos Relájense Relájense Y si me están distrayendo Y si me están distrayendo Para andarles haciendo caso Si me están distrayendo Bola de mensos Tranquilos Relájense Oh carajo Así está bien Así está bien Pero El problemita Es que esto tiene que ser así Bien Desbloqueamos esto Desbloqueamos esto Esto Voy a hacer un corte Porque esto es demasiado largo Creo que estos últimos Ya están fáciles Ya nada más es hacerle Así 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 Y Falta este Uno Dos Hackeado Bien Ya solamente faltan dos Este Que nada más es hacer esto Y este Que nada más es hacer esto Y Falta una cosa Una cosa importante Esto Esto Y Esto Listo Completado Hackeado todo No lo puedo creer Terminé hackeándolo todo Y no lo puedo creer Uh Bien Bien Hasta me hubiera gustado grabarlo De hecho si está grabado Pero es demasiado tardado De mi visita No Que te valga Es una sorpresa Que te valga Que te valga Que ya los hackeémonos Ya los hackeémonos Que va a pasar Algo va a suceder Funcionó Esperen Algo va a suceder ¿Vieron lo que hice ahí? ¿Qué? Calaveras locas Calaveras locas ¿En dónde? Ah Aquí Ok Se pintó Con la Ah ya entiendo Si Bravo Bravo Marcus Eres un genio Dibujo con lucecitas La cara El logotipo de DedSec En los servidores Por si no lo alcanzaron a notar Yo también me tardé Será porque lo estoy viendo Muy de cerca Se nota más de lejos Ya lo sé Ya lo sé Todo un galán Todo un galán Oigan Oigan Miren ¿Qué? 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 Esto tardará toda la vida En completarse Concéntrense en el tema De los satélites Rey Sí, hombre Ya estoy en eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, ya el carajo Todo Es una red principal ¿Principal por satélite? Y la latencia Es imposible Que igualen la velocidad De la fibra óptica Sí Esto que veo es cierto No lo es Al menos para Bloom Reemplazan los cables submarinos Con satélites Es un salto cuántico Si funciona Los hackers Tardarán años En alcanzarlos Nosotros no Ya estamos dentro ¿Y la lista de clientes de Bloom? Tenemos a Noodle A Invite A Tidys Galilei Está El gobierno también Y la bolsa de Nueva York Así que todas esas compañías ¿Aceptaron canalizar sus datos A través de Bloom? ¿No creen que es sospechoso? Tantos datos Al alcance de Bloom Es como El mayor monopolio del mundo ¿Monopolio? ¿Podemos destruir la red? No No Y aunque pudiéramos Necesitamos respuestas Oigan Escúchenme todos Nuestro trabajo Aún no termina Pero tras esto Al menos hay partido Elijan objetivo Invite Tidys El que sea Y busquen cosas Que no deberían estar haciendo ¿Ok? Dosa nos señala Como enemigos Les demostraremos Que significa Estar en guerra Eso mero Marcus Tú si sabes De lo que hablas Por eso eres El líder Autoproclamado Aunque los demás No lo quieran aceptar Ya lo sabes Sé lo que estás intentando Y no quiero que uses A Marcus Como tu arma personal Contra Bloom ¿Se puede saber A qué carajo Viene eso? Sé lo de Raymond Kenny Y los malditos Daños colaterales Aquí nos usamos Unos a otros Ese fue siempre El trato Citara Marcus ya está grande Y sabe cuidarse solo Ajá Ajá Estoy grandecito Estoy grandecito Como para cuidarme Yo solo Citara No tienes por qué Protegerme tanto No eres mi mamá Uy Uy ¿Qué es eso? ¿Por qué está en inglés? ¿Por qué no lo doblaron Al español eso? ¿Creen que la sociedad Es justa? ¿Creen que son libres? ¿Confían quizás En el poder de la democracia? ¿En que tu voto importa? Ahora las compañías Compran políticos Y manipulan elecciones ¿Creen en el poder Del libre mercado? La bolsa es una función De marionetas Para los ricos Su riqueza es manejada Por gente que nunca conocerán ¿Creen que el gobierno Los protege? Seguridad nacional Quiere ahora Proteger al gobierno De ustedes Y si aún no lo creen Únanse a la mayor operación Que jamás hemos hecho Y véanlo por sí mismos Los cimientos Del sistema estadounidense Nos fallaron Democracia Libre mercado Seguridad nacional Un gasolín Un gasolín Todo muy triste Y estamos al borde De una revolución Ni modo Así pasa a veces Ahora vamos a salir Y no tengo misión Ahorita al momento Está la señora De las noticias La autoridad portuaria Perseguió a otra nave Sin licencia Hasta aguas internacionales ¿Una nave sin licencia? Hasta el momento No hay detalles Sobre el origen De la nave Creo que era mía Creo que esa nave Están hablando de mí Cosas que he hecho Como andar por ahí En barcos Robándome vehículos Y un montón De cosas varias Ahora el asunto es ¿Qué misión sigue? Aquí No hay una misión Disponible principal Creo que la misión Que está es Misión secundaria Así que Bueno Mientras nos dan Una misión principal Yo creo que hasta aquí Voy a dejar el Ahí está Marcos Josh está buceando En las profundidades De los datos de Galilei Y quiere mostrarte algo Bien ¿Cuál es la magnitud Del asunto? Vuelve aquí En cuanto puedas Ay Acabo de salir No manches No manches Itara Acabo de salir Del escondite Y ya me hablan Otra vez de regreso Bueno Como sea Hasta aquí Voy a dejar El capítulo Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les ¡Ah carajo! Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal ¡Me despido! Echándome un buen bañito Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Qué raro! En GTA V Cuando te paras En uno de estos Sales volando ¡Ah! Les falló ahí Les falló GTA V Uno Watch Dogs Cero ¡Ah! ¡Qué cosas! Es que la verdad GTA V está ¡Cállate cholo! ¡No andes diciendo groserías! ¡Estás grosero! ¡Baboso! ¡Es que hay niños Viendo los videos! ¡Ah! ¡Señor! ¿A usted también? ¡Por favor! ¡Sea ejemplo para los niños! ¡Señora! ¡No sea grosera! ¡Hija de la papaya! ¡Vamos bien! ¿Quién más? ¿Quién más quiere? Este tipo tiene buen dinero Así que se lo quito ¡Hola! ¡Uh! ¡Dinero! ¡Hombre!